hola 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 a ver vamos a tratar de acomodar ahí esto viste para los que aparecen ahí en el haciendo los comentarios que dicen que tengo que mostrar la cara sacarme este micrófono que parece ser un balón un balón viste porque se habla de un español un balón de fútbol que me tapa la boca así y estos no había unos auriculares más grandes no no había vos sabés que cuando yo no armé yo la radio me la armó una persona maravillosa gracias y me ayudó con toda esta estructura que hay que armar para que esto se pueda pueda salir al aire se pueda grabar sabes que nunca pensé en si me iba a ver o no me iba a ver si estaba maquillado no estaba maquillada si estaba linda o no estaba linda solo pensé en que se escuchara bien en que el mensaje fuera acorde a lo que estaba sucediendo sí y tampoco pensé en los que estaban del otro lado sí simplemente pensé en mí si no egoístamente en mí como ser como ser colectivo sí como o taxi si quieres y como ser único total absoluto como unidad si sabes que estoy acostumbrada a pensar desde la quinta dimensión y no desde la tercera dimensión no pienso desde la fragmentación pienso de la unidad y pienso desde el todo somos uno esto no quiere decir que estoy esperando que los 7 mil millones piensen como yo porque yo tengo la verdad sí sino que estoy viendo en los 7 mil millones espejos de la unidad no como partes fragmentadas sino como maravillas en expansión crecimiento y desarrollo todos estamos en la misma escalera así en diferentes escalones y la verdad es que nadie 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 en este mundo puede decir yo estoy en el escalón de más arriba y vos estás en el de más abajo viste somos 7 mil millones de experiencias diferentes a través de las cuales dios se conoce a sí mismo así que bienvenidas todas las experiencias solo quiero hacer algunas aclaraciones primero si no te gusta la imagen cambia de televisor segundo no estoy haciendo esto para conseguir seguidores los seguidores saben lo que hacen para que alguien necesita seguidores no leíste la novena revelación bueno léela hay una parte en la cual cuenta como nos relacionamos los seres humanos sí la mayoría de las veces robándonos energía si yo necesito que del otro lado haya alguien es porque yo necesito la energía que ese alguien me da cuando me mira y para eso me en perifollo y me maquillo y bla 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 si hubiera querido hacer eso estaría en la televisión si no estoy en la televisión abierta y no porque no tuve posibilidades sino porque elegí no exponerme necesito tu energía sí con lo cual no estoy haciendo esto para nadie en especial si a alguien le ayuda de corazón a corazón si pueden conectar con el corazón va a poder entender el mensaje si solo se queda con lo que hay afuera y viste va a pedirme que haga esto o que haga lo otro o que haga lo demás allá o que debería hacer esto o que debería hacer lo otro si como aparece en esos mensajes de lo que yo debería hacer para satisfacer la necesidad del que está del otro lado a ver chicos esto youtube en youtube cualquiera carga lo que es no por lo menos yo si habrá otros no lo hace con la expectativa de que otro lo compre porque esto no es la televisión abierta no es un mercado en el cual yo necesito conseguir auspiciantes con los cuales voy a vivir no vivo de esto si soy un ser humano si yo soy un ser espiritual con una experiencia física y tengo mi trabajo físico si del cual gracias al cielo vivo y vivo muy bien entonces no necesito yo tengo mi dinero por otro lado entonces cuando hago esto lo hago de corazón a corazón no para que me lo compres entonces sabes que no me vengas a decir lo que yo debería hacer o no debería hacer si la experiencia que yo te cuento que es mi experiencia personal total absoluta y mía si te sirve te la regalo de corazón si no te sirve anda mirar cine sin que el cine va a mostrarte una película que a lo mejor te gustaría y ahí puedes poner la opinión sobre lo que debería haber hecho el director o no debería haber hecho el director a mí no me vengas con debería porque sabes que si dios no me viene a decir lo que yo debería o no debería no vas a venir vos a decirme lo que debería para satisfacer tu necesidad si necesitas un gurú sabes cuántos hay si necesitas un maestro sabes cuántos hay no soy yo sí porque no soy gurú no soy maestra sólo tengo una experiencia como la que tenés vos sí o como la que tienen los 7 mil millones de habitantes en este mundo y si no te gusta mi primer vídeo de dolores canon y lo que querés es que yo cuente lo que vos esperas escuchar pregúntate mejor que esperas escuchar sí porque de eso que vos esperas escuchar hay miles y de esa guerra entre la luz y la oscuridad hay miles dejamos decirte que en mi experiencia personal la que yo tuve en mi regresión no hay ninguna guerra no hay ninguna guerra no hay división no hay fragmentación no hay debería o no debería no hay el lindo o feo no hay patético viste porque hay otro que dijo que soy patética así la verdad es que a veces me siento patética sabes en esta experiencia física a veces me siento patética porque acá tenemos un montón de limitaciones por ejemplo ahora en argentina hace un frío terrible y venimos de la semana pasada donde había una humedad patética terrible entonces sí estamos expuestos a diferencias de temperatura diferencias ideológicas raciales culturales de idioma si no existe la telepatía acá tenemos que movernos tomando el colectivo llenos viste con calor con frío peleándonos unos con otros teniendo que ver espejos en los demás porque no nos damos cuenta lo que nos está pasando porque no conectamos con quienes somos entonces sabes que si esta experiencia es patética a veces me siento patética porque a veces cuando logro conectar a veces viste tengo un ativo de conexión con quién soy y qué estoy haciendo acá y me veo en este cuerpo físico y veo que veo desde estos dos ojitos y como un ser encerrado y encarcelado en un cuerpo físico y me acuerdo de lo grandes que somos de la unión que tenemos entre todos del amor sin condiciones del amor sin expectativas de la unidad me siento patética así que si pudiste ver esa pateticidad que a veces siento viste está bien encaminado así que era sólo una aclaración si si te sirve mi experiencia disfrútala porque sabes por qué somos 7 mil millones de habitantes porque como los 7 mil formamos parte de una unidad y más también sí pero si apenas nos alcanza la mente en el mejor de los casos para ver que somos 7 mil esos 7 mil estamos para tener diferentes experiencias entonces la experiencia que tiene aquel si yo soy parte de ese aquel también la tengo viste como el cuerpo humano cuando te lastima un dedo la experiencia no la tiene el dedo la tiene todo el cuerpo humano lo que pasa es que no nos vemos como un cuerpo humano que también es una parte sí porque somos mucho más que un cuerpo humano pero el cuerpo humano que es el que habitamos actúa con conciencia de unidad entre todo el cuerpo y nosotros actuamos con conciencia de fragmentada dividida sentimos que somos únicos y no nos damos cuenta que lo que somos es un programa viste si no podemos conectar con el ser espiritual que somos somos un programa somos una matrix una personalidad y esa personalidad sabe con qué fue cargada con el lugar en el que naciste con el equipo de fútbol del que era tu papá si sos latino viste porque si sos que el sello noruego no es el equipo de fútbol si es el esquiador viste es tu héroe con el colegio con el idioma con la cultura con la raza con la religión con los dogmas ese es el programa que le pusieron a tu personalidad y es el programa desde el cual vos ves el mundo pero es un mapa el mapa no es el territorio si es sólo un mapa una representación que vos te haces de lo que hay allá afuera el problema sabes cuál es que después le pedís a la realidad que encaje en esa representación que vos te hiciste olvidándote que es sólo una representación y el territorio nunca puede encajar en el mapa el mapa es figurativo para que vos te puedas ubicar en el territorio si esa representación esa personalidad sólo está creada para que vos te puedas ubicar en el territorio ahora si no te puedes ubicar en el territorio paz y haces terapia sin el lugar de pedirme a mí que yo diga lo que vos estás esperando que yo diga porque yo vine a ser yo misma si no lo que vos esperas que yo sea así que gracias de todo corazón gracias por mostrarme las cosas que todavía tengo que cambiar indudablemente me está saltando como espejo entonces tengo algunas expectativas sobre los demás que tengo que corregir o sobre lo que esperaba que este mundo fuera o sobre el trabajo que vine a hacer que esperaba que sea más fácil más rápido más útil pero no sabes que no así que bueno gracias de corazón conmigo